Música Este programa tiene como objetivo promover el uso eficiente de la energía eléctrica en el ámbito escolar, potenciando el interés por la investigación y estimulando la colaboración. Los escolares participan organizados como una brigada. La misma está integrada por niñas, niños, docentes y comunidad. La brigada lleva adelante los desafíos propuestos en el programa, los cuales se dividen en tres etapas, relevamiento, diagnóstico y propuestas. Este proyecto consiste en que los niños y la comunidad educativa aprendan a usar la energía eléctrica de forma eficiente. Para ello realizamos 25 desafíos que fueron repartidos en tres etapas. Relevamiento, diagnósticos y propuestas. Además, la propuesta contiene un fuerte enfoque metodológico basado en la planificación de actividades que se articulan con los contenidos del programa curricular. Muchos contenidos curriculares se abordaron a partir del proyecto. Apostamos al trabajo en proyecto. El aprendizaje por proyectos es muy bueno. A través del proyecto se trabaja en todas las áreas. Me pareció un proyecto muy bien pensado, sumamente aplicable desde todas las áreas del conocimiento. Esto se posibilita en la realización de las siguientes actividades. Indagar sobre el consumo de energía eléctrica en la escuela y reconocer los usos principales. Los que gastan más energía son calentamiento de agua de 29%, acondicionamiento ambiental de 28%. El mayor consumo es el acondicionamiento ambiental por varias causas. Por falta de alimento en algunos salones, no limpian los filtros de los aires y los usan a temperaturas que no son las adecuadas. Nuestro principal problema es el de la iluminación. Como podrán ver en nuestra gráfica de torta. Identificar la distribución de la escuela, características constructivas, estado y composición de las aberturas y los artefactos eléctricos. La escuela tiene tres pisos, planta alta, planta baja y subsuelo, por lo que hemos trabajado mucho para censar los electrodomésticos. Para ello, primeramente, hemos recorrido el colegio y hecho un plano del mismo. Luego, al plano le pegamos los electrodomésticos del colegio. Y luego, al lado de cada electrodoméstico, le pusimos los huecos que consumían. Hicimos un plano de la escuela, teniendo en cuenta los árboles que se ubicaban cerca de la ventana. Y por último, clasificamos los artefactos por uso. También nos dimos cuenta, mientras se trabajó, que el sol sale por el este. Entonces, las clases de adelante, como tienen buena iluminación solar, no van a tener que tener las luces en día, sino que las luces del oeste. Luego, el sol hace este recorrido y son las clases del oeste las que no tienen que tener las luces encendidas, sino las del este. Los alumnos de cuarto necesitan más iluminación eléctrica porque tienen más árboles en frente y no les llega tanto la luz solar. Levar el equipamiento eléctrico de toda la escuela, diferenciado por su uso, para identificar aquellos de mayor peso en el consumo. Así como también, conocer el instrumento de medida de la energía eléctrica en la escuela y los hogares. Realizar lecturas y analizar la factura. Otra cosa que les voy a explicar. Medimos con el contador de la escuela. El todo, lunes a viernes lo usamos. Y en fin de semana no, porque nadie está en la escuela. Hicimos una calculadora que calcula todos los kilowatts que consumimos en la escuela. Para calcular el consumo total del colegio, cada un mes tomamos las medidas del contador. A nuestra brigada le dio 3.900 y el verdadero consumo de la factura era 3.600. El nuestro es un cálculo aproximado. Elaborar indicadores y gráficos para visualizar el comportamiento e influencia de los cambios incorporados. Antes en la escuela había un consumo de 2.846 watts por hora. Y ahora en la escuela hay uno de 2.304 watts por hora. Por la iluminación. En la escuela hicimos cambios. La directora compró timer y también cambiamos los bulbetes de la heladera. Pintamos las paredes con colores más claros y cambiamos los focos por los tubos LED. Y seleccionar las medidas correctivas y preventivas correspondientes. Colocar tubos fluorescentes en los salones que no lo tienen. Se quitar los plafones de las luces porque quitan iluminación. También pintar algunos salones de colores claros ya que favorece la iluminación. Y hacer carteles para recordar lo importante que es apagar los aires y las luces a la hora de irnos al recreo. Nosotros hicimos una carta a UTE solicitando más carga a la escuela para así poder solucionar el problema. Uno de los problemas es que nuestra clase no está correctamente aislada. Y dentro de eso hay muchos más problemas. Uno de ellos es que entre el marco de la ventana y la ventana se escapa el aire caliente de la clase. Por lo cual una sugerencia para cambiar este problema es colocar cortinas en las clases que no las tienen y o colocar bulgetes. Proponer mejoras en el comportamiento energético basado en la observación, medición y análisis de los datos recabados. Cosas innecesarias como enchufar el celular, que acá hay muchas personas en el colegio. O la compu y esas cosas que nosotros no tenemos el saber cuántos celulares enchufan al día o cuántas computadoras portátiles usan las maestras. Y también está que esto, que por ejemplo en los meses de verano que nosotros no estamos en el colegio no se usa casi nada de energía. Y la iluminación tampoco se usa, ni acondicionamiento ambiental ni nada. Y en invierno se usa más.